Señor Galés, Soy Jeff Peterson, de la Embajada de Estados Unidos en Patna. Le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la India con llegada hasta Kirat. Solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense, pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí. Además, debo aconsejarle que no viaje a Kirat. Hay un aviso de seguridad. No tenemos presencia diplomática oficial en Kirat, y en vista de esto hay otras amenazas a la seguridad. Eh, con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal Iswarigale, de la que llevaste a usted... Eh, a soporte. ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las órdenes eran muy claras ¡Parad el autobús! ¡Sí! ¡Parad el autobús! ¡No disparéis al autobús! Escojo con cuidado mis palabras ¡Parad! ¡Disparad! ¡Parad! ¡Disparad! ¿Esas palabras te suenan igual? Todo se complicó Disculpa, no te he oído qué has dicho Se complicó La cosa se complicó Odio cuando las cosas se me salen de madre ¡Sólo tenías unas putas cosas que hacer ¡Y no fuiste capaz! Y tengo sangre en los putos zapatos Al menos hay un aspecto positivo No la has cagado completamente ¡Levanta! Reconocería esos ojos en cualquier parte Lo siento muchísimo Se suponía que esto sería Bueno, diferente Te esperamos Para la fiesta Pero no sé cómo te llamas ¿Quién es este? ¿Eh? ¿Tu acompañante? Fuerte y silencioso Me gusta Siento enormemente todo lo que ha pasado Se suponía que sería muy sencillo Pero ya sabes si le das Si le das de comer a los monos Se tiran mierda unos a otros ¿Puedes sostener esto? Solo un momentito Quiero hacer una foto Mira al pajarito Muy bien, eso es Genial No te preocupes por nada, chico Pronto todo terminará Y nos embarcaremos en nuestra aventura Porque he hecho Un hueco para ti en mi agenda Tú Y yo Vamos a liar ¡Una buena! ¡Hala! Should I stay or should I go? Dale mis felicitaciones a Ashley Cuando vuelvas a casa Paul, debo decir que tu pequeño rincón de Kirat Es bastante hermoso Esperaba más Cadenas y lamentos Pero... Conociéndote seguro que escondes algún lugar oscuro Donde los secretos fluyen como la sangre Tu sonrisa irónica te traiciona, The Plur Bueno, quítale la puta bolsa de una vez De nuevo, siento mucho lo que pasó antes Esto es más parecido a lo que tenía en mente Borrón y cuenta nueva AJ Galle, nuestro invitado de honor Paul, nuestro cortés anfitrión Y el pequeño mono Cuyo nombre aún no conozco Y por supuesto yo, Pei Gan Min De verdad, no te acuerdas de mí, ¿no? Tu madre nunca te habló de mí Nunca me mencionó Ah, haremos que eso cambie Paul, efectivo Eh, ¿cuánto necesitas? Todo Gracias Aquí está Vale ¿Qué tal está con la sonrisa? ¿Eres tú? Soy yo Aunque ya no estoy tan seguro Pero tu madre Tu madre, por otra parte Ella Me entendía Me conocía como nadie Cuántos recuerdos La última vez que vi a Ishwari fue Uff Hace diez años Me dijo que me amaba Típico de las mujeres Pueden decirte que te aman Y decirlo en serio Pero los hombres Solo amamos en retrospectiva Cuando la distancia Ya es enorme ¿Sabes? Cuando tu madre huyó A los Estados Unidos Contigo en su regazo Yo me sentí culpable Pero luego vi Que la culpa no fue mía Fue de la puta senda dorada Esos putos terroristas Lo estropean todo Como en la cena ¿No te han enseñado Que mandar mensajes en la mesa Está feo? Veamos Dame el teléfono ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Galle Te va a gustar esto Ayuda Un mensaje ¿De ayuda? No se pide ayuda Por SMS Se hace a gritos Vamos Vas a pedirlo a gritos Lo harás bien Allá vamos Venga Pide ayuda A gritos Vamos Ayuda Patético No pídelo a gritos ¡Socorro! ¡Hazlo en serio, chico! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Desde el día franco! ¡Socorro! ¡Shh! ¡Shh! Escuchemos Nada Creo que no vendrán a por ti, amiguito Averiguad lo que sabe Terroristas, ¿verdad? Bueno Por favor Quédate aquí Disfruta el pastel de cangrejo No te muevas Vuelvo Enseguida Yuma Debemos hablar theatre A 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 Gracias.